El día de hoy nos encontramos a 3 de enero del 2024. En varias ocasiones hemos escuchado a Xochitl Galvez señalar que Claudia Sheinbaum, que Morena, pues compran encuestas para posicionar a Claudia Sheinbaum dentro de las preferencias electorales. De hecho, aquí tenemos parte de lo que ella ha mencionado en más de una ocasión en diferentes medios de comunicación. Son encuestas pagadas. Tú vas y de repente te dicen, bueno, si quieres que salga 20 puntos te cuesta tanto, si quieres salir esto te cuesta tanto. Yo no tengo dinero para pagar esas encuestas. Con trabajos tengo dinero. ¿Están compradas las encuestadoras? Muchas de ellas sí. ¿Y quieres contraer extranjeras a México? No, 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 no. Yo voy a hacer mi trabajo, voy a crecer, voy a convencer a la gente. Entonces, la verdad es que ojalá Claudia se pudiera frente a frente sin todo su aparato, sin todos sus bots, sin toda la lana. Bueno, pero eso es imposible. Pues es imposible, pero entonces, ¿qué miedosa? Porque si tú estuvieras en el poder, ¿harías lo mismo? No, yo no haría lo mismo. A ver. Por supuesto que no. Por supuesto que yo no agarraría dinero público para metérselo a una campaña. Por supuesto que no. Por supuesto que está llena de ampones como Mario Delgado, por ejemplo. Todos sabemos el fraude que hubo en el metro cuando se construyó sus relaciones con el huachicol en Tamaulipas y que me venga a mí a dar clases de moral. Entonces, no, no, no. Claudia está rodeada de verdaderos ampones y me viene a decir que son honestos. No. Bueno, pues ahí lo tiene. Xochitl Galvez señalando que Morena, que Mario Delgado, que Claudia Sheinbaum son los que compran encuestas, pero no presenta ni una sola prueba. Una constante dentro de las declaraciones que hace a diario Xochitl Galvez. Acusar, señalar, pero no probar absolutamente nada. Aquí vemos también la publicación del Universal. Sheinbaum compra encuestas para hacer creer que la elección está definida. Xochitl Galvez. La candidata o precandidata de la oposición acusó a la morenista, o sea, Claudia Sheinbaum, de pagar 10 millones de pesos para hacer encuestas a modo. Y que cree, pues resulta que se da a conocer que quien en realidad tiene hasta incluso una encuestadora, que por lo general siempre la coloca muy cerca de Claudia Sheinbaum, pues es la propia Xochitl Galvez. Descubre en relación inmoral entre Xochitl Galvez y dueño de encuestadora México Elige, la única que la coloca cerca de Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, por eso tanto odio hacia Mario Delgado, Mario Delgado acusa a Xochitl Galvez de tener un vínculo con la encuestadora México Elige. Nos vamos a la publicación, que de hecho presume Genia López Rabadán, en la cual señala acerca de esto, a menos de seis puntos, aún no inician las campañas, vamos a ganar porque Xochitl Galvez es esperanza para los mexicanos, Xochitl Galvez será presidenta porque México le urge que vivas con seguridad, sobre todo a los panistas, encargándoles ese tema de la seguridad. Y entonces comparte una encuestadora, o una encuesta, perdón, que coloca a Claudia Sheinbaum con un 42.4% en las preferencias o en intención de voto, Xochitl Galvez con un 36.5% en la intención de voto. Y ahora vamos a ver qué fue lo que dijo, qué fue lo que encontró Morena en referencia a esta encuestadora que siempre está beneficiando a Xochitl Galvez y que casualmente son, pues podemos decirlo, son tan torpes que pues ni siquiera saben hacer bien las cosas. Y te voy a platicar algo que normalmente hacemos aquí. Hablamos un poquito de los bloopers de la campaña. Pero espérame, eso de las encuestas, fíjate que tenemos unos muchachos que son muy listos para las redes. A ver, ¿qué me va a pasar? Resulta que ellos dicen que nosotros pagamos encuestas y los cachamos otra vez. ¿En dónde los cachaste? Cuéntamelo todo, por favor. Hay una encuestadora que se llama México Elige. Ah, sí, sí la conozco. Bueno, resulta que pues todas las empresas cuando hacen un post de Facebook y pagan para que llegue más gente, pues tienes que poner un responsable y un número de teléfono. Resulta que el número de teléfono donde está la responsiva de México Elige es el mismo número, ¿de quién crees? No, Mario. De Xochitl Galvez. No. Es decir, el PRI paga la publicidad de Xochitl Galvez y pone un número de teléfono como referente. Ajá. Encontraron que es el mismo número que utiliza México Elige. Y luego le puedes poner a este, hay también en internet para ver de quién es ese teléfono y resulta que es de un señor que se llama Aldo Campuzano. ¿Qué no, Aldo, trabaja con Xochitl? Bueno, él declaró que es parte del cuarto de guerra de Xochitl, pero además es el dueño de México Elige. Entonces, ¿tú le crees a México Elige? No, pues a ver, yo sí quiero que México Elija, pero no quiero que México Elige nos diga lo que nos está diciendo porque nos está echando verdades a medias, ¿no? Por no decir mentiras. Pues ahí están pagando, o sea, esas sí son pruebas de que ellos están pagando encuestas. Wow. Pues esta es una manera interesante de cerrar el año para que te des cuenta, la neta, la neta, quién es, quién está jalando el hilo para que los números se muevan a favor de ellos porque las encuestas que te presentamos ahorita ahí están y están libres. ¿Cuál es la diferencia entre Xochitl Galvez y obviamente Morena, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum? Que lo que te dice no son mentiras. ¿Y cómo podemos deducir que lo señalado por Xochitl Galvez es una mentira? Porque ella no presenta ninguna prueba. Dice que Claudia Sheinbaum está gastando millones y millones de pesos, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las facturas? ¿Dónde están los comprobantes? ¿Dónde están los contratos de publicidad hacia este o hacia estas encuestadoras? La verdad es que no presenta absolutamente nada. Pero así es la campaña de Xochitl Galvez. Ahora nos vamos directamente a este encuestador a México Elige. Y fíjense muy bien lo que publica. Si las elecciones para presidente de la república fueran hoy y obligando indecisos, el partido de Morena y Aliados sería la opción más votada por los encuestados, mientras que el Frente Amplio por México obtendría un 44.8% de los votos. Vemos su gráfica, Morena y Aliados 55.2% en las preferencias electorales. En el Frente Amplio 44.8% que, vuelvo a recalcar, es la única encuestadora que da estos números. Porque en realidad todos sabemos hasta este momento que las verdaderas encuestadoras o las encuestadoras serias, hasta de los propios medios de comunicación, pues le dan un amplio margen de ganancia, podemos decir, a Claudia Sheinbaum, más de 20 puntos en algunos casos. Y luego dice, escenarios sobre la elección presidencial rumbo al 2024. Claudia Sheinbaum obtendría un 52.2%, mientras que Xochitl Galvez obtendría un 41.3%. En realidad, la mayoría está manejando a Xochitl Galvez entre un 18 y 20% de la intención de voto. Pero bueno, aquí vemos claramente los resultados o la inversión que está haciendo el Frente Amplio Xochitl Galvez para hacer esta encuesta que podemos decir, imagínense, una encuestadora que pone como referencia el propio número de la candidata de la oposición o una de las candidatas que va a competir en la elección presidencial, pues solo te indica que realmente quien está poniendo ese dinero, pues es la propia Xochitl Galvez, en este caso o la oposición, ¿no? En general. Esta misma encuestadora señala que la popularidad del presidente es de un 53%. Seis de cada diez ven corrupción en su gobierno. Eso es lo que señalan esta encuestadora. Y los resultados de esta encuestadora no son replicados, obviamente, por los opositores, por Carlos Loret. Y bueno, todos estos personajes que al final de cuentas siempre han demostrado que están en contra del presidente López Obrador. También la popularidad, las encuestadoras serias hablan de un 63% a un 70%, 75% de popularidad o de aceptación del presidente López Obrador. México elige con un 53% y la verdad es una diferencia abismal. También esta misma plataforma elige a Ana Gabriela Guevara, que fue la considerada, que fue considerada la política más corrupta del gobierno de AMLO. Pero bueno, son números que ya sabemos que al final son patrocinados. Esta encuestadora trabaja con el dinero de Xochitl Galvez o, podemos decirlo, con dinero del Frente Amplio. Entonces, cuando Xochitl Galvez agarra y dice que Claudia Sheinbaum está invirtiendo millones y millones de pesos, pues que nos presente las pruebas para poder creerle su mentira. Pero como es una mentira, evidentemente no va a presentar absolutamente nada. También dice que ha gastado más dinero Claudia Sheinbaum cuando en el propio Instituto Nacional Electoral señala a Xochitl Galvez que va encabezando esta lista con más de 40 millones de pesos gastados hasta este momento durante su pre-campaña. Casi la mitad o menos de la mitad de lo que ha ganado, de lo que ha gastado, perdón, Claudia Shein. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edomínguez, arroba express con doble sello abajo MX. Y de igual manera los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos buscan así como página benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!